Estamos en el espacio de horóscopos con Claudia Contreras y empezamos contigo, Aries ay, nanita del barrio de Santanita nostálgico, depurando, quitando quita todo tu estorbo a tu alrededor quita todas tus malas cosas en pensamientos, pero también en tu equilibrio material me dice que vas a saber de alguien que fallece tranquilo, no cercano a ti también la pérdida y la renovación es espiritual, quita lo malo para que venga lo nuevo y el universo te llene y te colme de cosas buenas y también recordando a tus ancestros y a tus antepasados te dará la sabiduría y la luz recuerda que te han dejado para que puedas crecer en este mundo sabio y de reinventarte así es que quita lo malo y que venga lo bueno, Aries